¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estamos en un nuevo tutorial. Hace mucho que no les hacía un tutorial y bueno, me dieron ganas, me dieron ganas. Encontré este programa que bueno, algunos los pueden conocer, otros no. Es un programa para manejar sonido. Así que les voy a estar explicando un poquito para qué sirve y bueno, qué usos se le pueden dar. Yo particularmente le voy a dar un solo uso, pero se justifica. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El programa se llama Virtual Audio Cable o Virtual Audio Cable. ¿Y para qué sirve? Bueno, este programa les crea lo que sería una suerte de placas de sonido virtuales, ¿no? Entonces imagínense que ustedes pueden rutear el sonido entre ellas y lograr que el sonido haga lo que ustedes quieran, ¿no? Que normalmente en lo que es el Windows no hay tantas opciones. No es un mixer aparte que uno tiene mucho control. Si bien en el Windows se puede subir y bajar volumen y demás, no se puede hacer cosas demasiado locas. Acá es donde viene este programa a cubrir ese espacio. Y bueno, les voy a comentar un poquito cómo es esto. Yo tengo algo armado acá, algunas notas. Entonces, bueno, recién les comentaba para qué sirve. Bueno, son placas de sonido virtuales, tienen posibilidad de conectarlas entre ellas. Así que es como meter placas de sonido en nuestra computadora y disponer de cada una de ellas y conectarlas como si fuera con cables virtuales. En vez de poner muchas placas de sonido en la computadora y conectarlas con cables por atrás o virtuales físicos, lo hacemos virtualmente. ¿Dónde se consigue este programa? Bueno, este programa ponemos en Google Virtual Audio Cable y hay que buscar la página que dice Virtual Audio Cable Homepage. Se van ahí y acá lo tienen para bajar. Este programa es pago, pero tiene una versión de prueba que pueden bajar sin ningún problema. Tiene un límite de creo que dos o tres cables nada más. Que normalmente la versión full no lo tiene. Y creo que tiene algún otro límite que, si no me equivoco, era que, bueno, pasaba como una propaganda diciendo que es una prueba, un trial. Es como que cada tanto hay una chica que dice trial, trial, trial. Así que, bueno, en principio lo pueden bajar y probar. No hace falta que lo compren desde un principio y lo pueden probar a ver si les sirve, si les puede servir para alguna aplicación. Yo les voy a comentar para qué lo usé. En mi caso, lo estoy usando para dos cosas, pero básicamente para evitar que salga algún sonido por el stream. Si ustedes han streamado alguna vez, saben que básicamente todo lo que ustedes estén escuchando en su computadora va a salir por el stream. Y a veces no es lo mejor. A veces uno no quiere que algo salga por el stream. Les doy un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto son dos personas casteando un partido. En mi caso yo soy caster de StarCraft II y, bueno, a veces casteo con un segundo. Y esto muchas veces se hace por un programa de audio tipo Skype, Radical o cualquiera, el que sea. ¿Y qué pasa si en el medio de un cast surge algún inconveniente, algún tema en el cual tengas que hablarlo con tu compañero y no quieras que ese sonido salga por el stream? ¿Qué hacemos? Una posibilidad es mutear todo el sonido, que no es lo ideal porque obviamente lo que podríamos hacer es dejar música o un video o lo que sea en el stream y mientras tanto solucionar el inconveniente o hablar aparte, en privado, con nuestro compañero. Esto hoy en día no se puede hacer porque saben que ustedes saben que todo lo que ustedes digan en el stream sale. Tanto el micrófono como lo que esté sonando en la computadora. Así que, bueno, esa es la aplicación que yo le he dado. Ahora les explico cómo se hace. Y otra, una aplicación aparte, en mi caso particular, es el cable número uno. Yo usé tres cables. El cable número uno se va a encargar de manejar el micrófono. ¿Por qué hago esto? Mi micrófono es USB. Entonces, hay ciertos programas, como el USB, hay ciertos programas que si uno desconecta el micrófono USB, lo que va a pasar es que el OBS no lo tome de vuelta. ¿Está bien? Yo lo vuelvo a conectar y el OBS no lo toma. Es un bug del OBS que ya está reportado, pero bueno, hasta que lo arreglen, obviamente puede pasar tiempo. Mientras tanto, lo que yo he hecho es hacer este cable, este cable número uno, que va a recibir el micrófono, ¿sí? Va a recibir el micrófono USB. Entonces, yo después al OBS o al software de encoding, le voy a decir que mi micrófono es el cable uno. ¿Está? El cable uno nunca se va a desconectar, siempre va a estar conectado. ¿Ok? Entonces, no va a haber cambio de estado para el OBS. Para el OBS va a ser transparente. Si a mí se me llega a desconectar el micrófono, pero no tengo ningún problema. Lo vuelvo a conectar. Vuelvo a armar el repetidor, que ahora les muestro lo que es. Vuelvo a armar el repetidor. Y se termina el problema. ¿Ok? Entonces, a mí eso me soluciona mucho, porque yo tengo el micrófono... No es que se me desconecte todos los días, pero yo puedo llegar a mover el micrófono, se me mueve el cable sin querer lo desconecto, y me quedo sin micrófono y tengo que bajar el stream para volver a recuperarlo. No sé si se entiende más o menos lo que digo. Bueno, espero que sí, si no me preguntan. Entonces, el cable número uno se va a encargar de manejar el micrófono. O sea que a partir de ahora yo me olvido del micrófono como tal. El micrófono va siempre a salir desde el cable uno. ¿Está bien? Después el segundo cable, ¿qué va a hacer? El segundo cable va a recibir la salida del Skype. ¿Sí? O sea, el sonido que me llega a mí del Skype va a pasar al cable dos. ¿Está bien? Y del cable dos va a pasar al cable uno. ¿Para qué es esto? Yo en el cable uno voy a tener tanto mi micrófono como la salida de audio de mi compañero. ¿Se entiende? Entonces lo que yo puedo hacer en ese caso es, acá en el OBS, si yo muteo el micrófono, porque yo en el OBS le digo que mi micrófono es el cable uno. ¿Ok? El micrófono, cable uno. ¿Está bien? Como nosotros estamos enviando el cable uno, tanto la salida de Skype como el micrófono propiamente dicho, mediante el cable dos, ¿no? Skype va al cable dos y después al cable uno. El cable uno es mi fuente de las dos fuentes. Las dos fuentes, tanto la salida de Skype como mi micrófono, va a estar en el cable uno. De esa manera, si yo tengo que hablar algo en privado con mi compañero, simplemente lo que hago es mutear este micrófono, que está acá, y listo. El resto del sonido de la computadora se va a escuchar, sin ningún problema. Entonces eso me da mucha libertad a poder mutear el micrófono y hablar lo que necesite con mi compañero. Acá queda un problema. Como yo estoy sacando la salida del Skype hacia el cable dos y luego hacia el cable uno, yo no puedo escucharlo, mi amigo. ¿Se entiende? Porque la salida de Skype está siguiendo para otro lado. Entonces tengo que crear un cable adicional que va a ser de la salida de Skype nuevamente al cable tres y el cable tres se va a enviar a los parlantes de una manera que ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar para que quede más o menos un poco más claro. Bueno, y la última cosa que tengo que aclarar es, el dispositivo de salida de audio por defecto va a ser el cable tres. El cable tres va a ir a los parlantes. No la placa de sonido en sí. Entonces ahora les voy a explicar un poquito mejor cómo es. Mientras tanto, les voy a mostrar un gráfico de cómo se configuraría Skype, en este caso. Skype tendría como entrada de audio el cable uno, que ¿se acuerdan? Que yo les dije que el cable uno es el que maneja el micrófono. Y el Skype, ahora me estoy dando cuenta que hay un problema. No puede haber un problema. Cable dos, cable uno. Cable uno. Mi amigo saldría duplicado, ahora que me doy cuenta. Bueno, entonces en Skype directamente le vamos a tener que poner el micrófono. No desde el cable uno, sino desde el micrófono propiamente dicho. Ya que el Skype reconoce si se desconecta el micrófono. No hay problema con eso. Esto tengo que pensarlo un poco mejor para mejorarlo. Pero en principio no hay problema. No hay problema porque lo importante acá es que la salida de Skype vaya al cable dos. Y luego al cable uno. De esa manera, bueno, tengo los dos juntos. Así que así se configura en Skype. Y les voy a mostrar un poquito cómo se ve entonces en el panel de control del sonido. Cómo se ve más o menos esto. Si ustedes se fijan está el cable uno, que es el que estoy hablando ahora, por eso se mueve. El cable dos, esto es básicamente lo mismo que está acá, pero gráficamente. Y salida parlante cable tres como dispositivo por defecto. Fíjense que la salida de la placa de sonido, que es vía out, no está como defecto. Está bien. Está este cable, el cable tres. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a grabar. Vamos a ir a cable tres. Opiedades. Escuchar. Y cable tres lo vamos a escuchar. Vamos a ponerle que salga por la placa de sonido. Está bien. Esto lo que hace es, yo voy a mandar todo el sonido a cable tres. Y después el cable tres se va a encargar de mandarlo a los parlantes. ¿Ok? Y cada aplicación que use, que use el dispositivo por defecto, lo va a enviar al cable tres. ¿Está bien? De esa manera, ¿qué pasa? Yo sí, si por ejemplo quisiera que el... Que el... Que el... Que el Winamp no escuche el stream. ¿Qué puedo hacer? Puedo venir acá, configurar. Y en vez de poner el dispositivo por defecto, le puedo poner que salga directamente a los altavoses donde está. Vía out. Vía out. Vía out va a salir directamente a los parlantes y no va a pasar por el cable tres que es el que está saliendo por el stream. ¿Ok? De esa manera estoy evitando que salga por el stream. No sé si me siguen. Es un tema complicado este, pero espero estar siendo lo suficientemente claro. Entonces, en el OBS les muestro cómo sería. Como audio tengo como entrada, tengo el cable uno. Y como sonido principal del stream, como captura de sonido, tengo el cable tres. ¿Se acuerdan que les dije que el cable tres es el dispositivo por defecto? De esa manera yo puedo evitar que algo salga... ¿Cómo se llama? Que algo salga por el stream. Porque todo lo que sale por defecto va al cable tres. Y si yo quiero cambiarlo, que no salga por el stream, puedo mandarlo directamente a los parlantes. Y no pasa por el stream. ¿Está bien? Cada uno de estos envíos de un lado a otro hay que hacerlos. Se llama... Hay que levantar un repetidor. Se llaman repetidores. Cada una de estas flechitas es un repetidor. ¿Está bien? Salvo esta. Esta no. Y esta tampoco, porque es por defecto. Esto y esto no son cables. Solamente hay... No son repetidores. Solamente estos tres son repetidores. Yo les voy a mostrar cómo se dan de alta. No se asusten que no es nada del otro mundo. No es difícil. Ah, me salte el paso de cómo crear los cables. Porque los cables acá ya están creados, pero ustedes tienen que crear el cable primero antes. Entonces se van al control panel que les instala el virtual audio de cable. Les instala este panel de control. En este panel de control ustedes le pueden decir cuántos cables quieren usar. Acá pueden modificar el número y presionar set. Mientras los cables están en uso, no pueden cambiar la cantidad. Si yo lo trato de hacer ahora, no me va a dejar. Tienen que cerrar todo lo que esté usando los cables y ahí solamente en ese momento van a poder cambiar la cantidad. Esto pueden usar la cantidad de cables que quieran, salvo que sea la versión gratuita, que creo que tiene límite. Pero básicamente acá no se asusten por todas estas opciones. Simplemente pongan la cantidad de cables y básicamente está. Después, bueno, si quieren investigar qué hace cada cosa, obviamente lo pueden hacer. Pero para el funcionamiento principal, para el funcionamiento básico, no hay problema. Entonces vamos a ver cómo son estos repetidores. Entonces, vamos a armar un repetidor. Ustedes van a la carpeta de virtual audio cable y tienen el audio repeater. Yo ya lo tengo acá porque lo uso seguido. Entonces vamos a cargarlo. ¿Dónde cago? Acá está. Entonces acá le dicen de dónde a dónde. De dónde quieren que salga, de dónde venga el sonido, de dónde quieren que vaya. Como ustedes pueden ver, acá yo quiero que vaya el micrófono al cable 1. Entonces armo uno que sea del Yeti, que es el micrófono, Yeti in, al cable 1. Yeti cable 1. Ok. Acá les recomiendo lo siguiente. Ponen esto así. Y esto del buffer es importante. Esto lo tienen que poner en 100. Porque ¿qué pasa? El buffer lo que hace es almacena sonido. Y cuanto más alto sea, menos posibilidad hay de que haya ruidos o haya inconvenientes. Pero también mete delay. ¿Está bien? Si ustedes le ponen un valor como 500 acá, o 400 o lo que sea, cuando ustedes hablen van a ver que el sonido llega más tarde. Entonces 100 es un valor bastante bueno. Fíjense que yo tengo estos cables, estos repetidores ya armados con 100, como pueden ver en pantalla. Así que una vez que tienen todo esto seteado, pone Start y el cable, el repetidor ya está funcionando. Lo minimizan, les queda minimizado acá. Y ya está. Está funcionando. Entonces repasemos acá. Micrófono a cable 1 es este. Micrófono a cable 1, entonces este sería este, básicamente. Después Skype Out a cable 2. Skype, perdón, ¿dónde está? Skype Cable 2 a... No, perdón. Skype Out sería este. Skype Out sería esto. Esto es Skype Out. Entonces, de Skype Out, que es esto, esta salida, se va al cable 2, que está acá. Del cable 2 va al cable 1. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el cable 1? Bueno, del cable 2 al cable 1. Cable 2 a cable 1. Acá está. Acá lo tenemos. Entonces este cable de acá es este de acá. Está repetido. Y me falta el tercer cable, que se acuerdan que era el que era para que yo pueda escuchar a mi amigo. Entonces, necesitamos mandar del Skype... Cable 2, cable 2. Cable 2. Perdón, cable 2. Ah, esto está mal. Está mal. Hay que agregar un paso acá, que es... Cable 2. Cable 2 a salida de parlantes. Salida de parlantes. ¿Ok? Que es este cable de acá. Este es para que yo pueda escuchar a mi amigo. No importa lo que pase. Siempre puedo escuchar a mi amigo. Les voy a mostrar un ejemplo claro de esto. Para que se den cuenta cómo funciona. Si ustedes se fijan, yo acá tengo puesto para recibir el sonido del cable 1 como micrófono. Que es el que están escuchando en este momento. Entonces, si yo de la entrada del micrófono al cable 1 lo paro, van a ver que no se escucha más. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Como ven, cuando yo lo vuelvo a activar, se vuelve a activar el micrófono. Es así de simple. Y lo mismo sucede con el resto de las cosas. Si yo, por ejemplo, quisiera que mi amigo no salga en el stream. Él solo que no salga. Yo puedo cancelar este cable. Este cable, recuerden que es el que va del Skype, de la salida de Skype al cable 1. Que junta los dos micrófonos en uno. Entonces, si yo paro este, mi amigo no se va a escuchar por un rato. Así que, nada. Básicamente, eso. ¿Ok? Creo que me expliqué bien. Espero haberme explicado. Es medio complicado. Pero bueno, espero que les sirva. Yo, este es el uso que les estoy dando. Es un poco complicado de explicar. Pero bueno, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer las preguntas ahí abajo en los comentarios. Y bueno, experimenten un poco con esto. Empiecen a toquetear hasta que encuentren el uso que les sirva. Y recuerden, en la parte de sonido de la computadora, para que esto funcione, recuerden que tienen que cambiar el dispositivo por defecto. Tiene que ser el cable que ustedes crearon y no la salida de parlante para que siempre pase por acá y ustedes tengan control de lo que quieren mostrar. ¿Ok? ¿Cómo quedó esto? Bueno. Ok. Creo que con eso termino. Espero no haberlos confundido más de lo que les enseñé. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.